Hola a todos. Hola. Yo soy Marcela, esperamos que estén bien. Bueno, hace algunos videos me recomendaron muchísimo hacer uno que tuvieron peinado para el colegio recogido con todo el cabello. Hoy vamos a hacer este que es súper lindo. Yo lo he hecho muchas veces para el colegio y también sirve para ocasiones especiales, de acuerdo a como ustedes lo quieran decorar con diferentes accesorios. Comencemos. Bien, vamos a tomar una buena parte de cabello desde arriba de la cabeza y cogemos una colita con una bandita elástica. Ahora vamos a dividir esta sección en tres partes que nos queden más o menos iguales y vamos a hacer una trenza regular cruzando las divisiones de los lados por encima de la que nos va quedando en el centro. Al final la sostenemos con una bandita también. Vamos a sostener la trenza a un lado mientras tanto y del cabello que nos quedó vamos a sacar dos colitas más. Hacemos lo mismo, vamos a hacer una colita y una trenza con cada una de las partes. Cuando ya tenemos entonces tres trenzas vamos a coger la primera, la enrollamos, escondemos la bandita elástica y vamos a sostenerla con ganchitos para el cabello. Con la segunda hacemos lo mismo, vamos a enrollarla de manera que tapemos el final de la primera trenza, escondemos la bandita elástica y la sostenemos con ganchitos. A continuación hacemos lo mismo con la última trenza, pueden utilizar tantos ganchitos como necesiten y si el peinado es para una ocasión especial lo podemos decorar con accesorios como flores o perlas para darle un toque más elegante. Esperamos que este video les haya gustado, si es así regálenos una manita arriba, suscríbanse a nuestro canal y esperamos verlos en nuestro próximo video. Chao. Chao.